Vamos a meter con un tema que ha generado mucha polémica en la República Argentina y si yo les digo Baby Shower seguramente ya a la cabeza les dispara viajar a Necochea porque en toda esta situación de pandemia, en toda esta situación de cuarentena si a vos te dicen venite a un Baby Shower, ¿qué responderían ustedes? Ya el Baby Shower me la baja, pero igual Bueno, venite a una fiesta, van a decir no El tema es que lo que pasó en Necochea es grave porque mucha gente sí acudió Es un culebrón, Nicolás Bueno, sí, es un chiquito que da como un culebrón El tema es que toda la gente que acudió se empezó a contagiar de coronavirus aparentemente por un caso cero Una persona que había viajado a Buenos Aires a comprar supuestamente también insumos truchos como alcohol en gel, estuvo en contacto con una persona que fue la que preparó el souvenir que después usó la gente al Baby Shower Claro, Nico, un atenuante porque recién nos hacías la pregunta y todos dijimos no, no, hay una realidad que digo, no para ser abogado del diablo pero nuestra respuesta siempre está relacionada a que habitamos en Capital Federal en donde tenemos casos y me parece que si te invitan a cenar a una reunión o lo que fuera, en un lugar donde no hay casos, quizás la reacción inmediata de alguna gente no sea la tan lógica que tenemos nosotros decir no Bueno, por eso vamos a hablar ahora con Fabiola de Castro Fabiola amablemente nos está atendiendo y me parece espectacular es la hija del caso cero en Necochea o sea, la persona que también se la está responsabilizando de haber trasladado el virus ¿Cómo está Fabiola? Buenas tardes Hola, buenas tardes Primero que nada quiero dar las gracias por este espacio saludar a todos los periodistas y todas las personas que hoy nos reciben a nosotros para dar nuestra versión a todos y cada uno que por algunos tengo admiración me gustaría estar hablando de un tema lindo y no salir en un medio nacional para hablar este tipo de cuestión Lo tomamos súper bien Javier y la verdad que nos encanta que salgas a hablar Primero preguntarte, ¿cómo está tu papá? Bueno, mi papá está con el cuadro de neumonía está controlado, en el día de ayer le dieron el alta Pedíamos cuestiones de seguridad porque fuimos amenazados amenazados de muerte, amenazados que nos iban a prender fuego a la casa es de que nos quieren, a mi papá lo quieren echar de la ciudad entre otras cosas, muy fuertes, muy feas Entonces, para, hagamos una cosa Fabiola empecemos a repasar desde el principio la historia Claro Vamos a empezar a confirmar datos, digo, de lo que hemos comunicado nosotros y si no es así por tu versión, empezás a contrastar Perdón, Nico, Fabiola, ¿vos tenés actualmente coronavirus? Yo tengo COVID positivo Mi marido también y mi hija de 7 años ¿Y cómo te sentís? Yo, a mí me falta el aire, no tengo olfato me tiembla el cuerpo y ahora estoy transpirando en frío es lo que me está pasando en el día de ayer y hoy ¿Y a vos te contagió tu papá? ¿Sabés eso? Yo estaba bien, nunca había tenido ningún síntoma desde que vino mi papá a mi casa que yo lo cuide Ahora, desde antes de ayer, empecé a tener síntomas Pero si no, nunca había presentado ni fiebre Pero a tu papá, Fabiola, ¿tu papá le diagnosticaron COVID? Sí, le diagnosticaron COVID y nos hicieron los hisopados recién después que a Paula, la persona que indica que estuvo con mi papá Ok, hagamos una cosa Empecemos a repasar de cero esto que lo hemos tildado acá, un poco de un culebrón pero que no es, esa es la vida real es peor que eso, digo Hay muchas frases y muchas oraciones y muchos datos cruzados Tu papá sale de Necochea y viaja a Buenos Aires ¿A qué viaja a Buenos Aires? Arranquemos de ahí, ¿para qué viaja a Buenos Aires? Él viaja por una cuestión laboral y hacerse un chequeo hacerse un estudio en el sanatorio, se lo iba a hacer en Favaloro en realidad Y se lo hizo en el Güemes No, 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 no Él en realidad se iba a hacer un chequeo Él le agarra un pico de presión se empezó a sentir mal Fue de una presión de 19 a 9 Tuvo un pico de presión y es por eso que termina internado en la urgencia de Favaloro ¿De qué trabaja tu papá? ¿De qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja en una fundación que bueno, eso ya mucho no puedo hablar porque lo van a acreditar mediante la justicia y demás hay una investigación ¿Pero tenía permiso? ¿Tenía permiso de este traslado? Sí, sí, tenía permiso ¿Tenía permiso? Sí, por supuesto Por supuesto que tiene permiso Llega acá termina internado confirmás en la Favaloro Exacto Él entra en emergencias de Favaloro Bien Él no es que entra por el estudio Él entra en emergencias por el pico de presión que tuvo ¿Él no estuvo en el sanatorio Güemes? Sí ¿Eh? Sí, sí, sí De ahí lo trasladan al Güemes por su obra social Ok Quien ha internado en el Güemes cuando le dan el alta él sale con un dolor fuerte en el pecho Sí Él se lo transmite a los doctores le dicen que es debido a su problema cardíaco él tiene cuatro esténs le realizaron un cateterismo también en Güemes y le hicieron todos los estudios que corresponden a su problema de salud Ok Entonces por esto que nosotros entendemos que un sanatorio tan relevante y tan importante como lo que es Favaloro y como lo que es Güemes y con lo que están viviendo ustedes allí en la ciudad de Buenos Aires que son 500 kilómetros no es nada en distancia pero parece una eternidad en cuanto a los contagios de un lugar hacia otro Sigamos para sigamos cronológicamente digo en las preguntas uniendo cómo fue Tu papá ya estaba en Buenos Aires cae a Favaloro lo trasladan al Güemes de ahí sale con un fuerte dolor de pecho lo siguen revisando ¿Cómo sigue la secuencia? Bueno nosotros tenemos la información de que tu papá estuvo internado pero además venía acá a comprar insumos para revender en Necochea por ejemplo alcohol en gel que era un alcohol en gel adulterado adulterado por eso va a preguntar para ir contrastando los datos que tenemos nosotros ¿es cierto que tu papá compró alcohol en gel adulterado o reducido acá en Buenos Aires para revender en Necochea? Yo lo que les puedo dar mi versión desde que él estuvo conmigo como hija desde que estuvo en mi casa porque nosotros no vivimos juntos ¿Pero él vino a comprar? ¿Pero se lo preguntaste? Che papá vos fuiste a comprar alcohol en gel para revender en Necochea me imagino que lo habrás charlado porque fue un dato que saltó Es tu papá Ay perdón que Perdón Te lo pregunto de vuelta que me imagino acá te dice Cintia es tu papá me imagino que lo habrás dicho Che papi en Buenos Aires están diciendo que vos fuiste a Capital a comprar alcohol en gel para revender en Necochea eso se lo preguntaste ¿Lo pudiste charlar con él o no? No todavía no recién en el día de ayer le dieron el alta y realmente se enteró de todo yo quiero que estén en dimensión que es un paciente cardíaco y se acaba de enterar de todo en el día de ayer todo lo que pasó él estaba incomunicado estaba aislado en el hospital y no Pero pará como familia no sé a mí yo te lo traslado a personas normales no sé hubo una época en que todos estábamos buscando alcohol en gel como loco y preguntábamos ¿Quién vende alcohol en gel? ¿Quién vende alcohol en gel? Nos pasó creo que a casi todos porque estaba en falta y vos no sabés que tu papá si compra o no compra eso no lo sabés porque no necesitas el alta puedes hablar por teléfono digamos ese tipo de cuestiones No, no, está bien yo que te pueda decir a qué fue a trabajar él no fue a comprar alcohol en gel Ok Bueno esa es la información que te... A ver si Fabiola me gustaría preguntarte Yo creo que me entiendan porque yo no me puedo meter en un tema que está en investigación y por ahí decir algo que no es mi intención ser ni juez ni investigadora yo hablo como... Está bien Fabiana te saco te saco un poco de este tema y quería preguntarte por qué tu papá no hizo la cuarentena o sea una vez que él llega a Necochea ¿por qué no hizo la cuarentena? Yo les explico cómo fue la situación mi papá vino a mi casa porque necesitaba el cuidado especial porque estaba muy débil después de que le dieron el alta en el sanatorio Güemes que se la dieron al alta por la cuestión que están viviendo en Buenos Aires no porque estaba realmente bien para salir de un sanatorio O sea, vos decís que apuraron para desocupar la cama Él del sanatorio le transmiten que tenía que seguir haciendo la cuarentena y los cuidados en la casa porque ante la situación que se estaba viviendo era un paciente de riesgo Ah, ok Ok, ok Entonces nosotros entendemos que si sale de un sanatorio tan importante como lo que es el Güemes que está considerado uno de los mejores sanatorios del país de que le van a brindar las condiciones mínimas de seguridad que él no es paciente COVID ¿Él pidió hacerse el test? ¿Él pidió hacerse el test? ¿El hisopado? ¿El hisopado? Sí, de COVID En el Güemes tengo entendido que él no lo pidió Ok Él nunca tuvo ningún síntoma Yo tengo entendido que en el Güemes no se lo hicieron tampoco por rutina ni por control para descartar Fabiola tu papá tu papá llega a Necochea Una vez que llega a Necochea que llega a tu casa A mi casa Y vos durante estos días que llegó Yo salgo a hablar Por eso déjame entenderlo a mí me encanta les cuento a los que se van sumando ahora quien está hablando de Fabiola de Castro es la hija del caso cero en Necochea ¿Cuántos días hace que llegó? Porque es interesante ¿Cuánto tiempo antes llegó tu papá? ¿Cuánto tardó en contagiarte a vos? Mi papá llegó el día 22 22 El día 22 él llega a mi casa 13 días después más o menos 13, 14 días después vos empezás a presentar síntomas Claro Yo les cuento lo que pasó A ver El día 23 él llega a la mañana muy temprano se empieza se siente mal le dolía el pecho y le faltaba la respiración nunca tuvo fiebre entonces yo hablo con la cardióloga le pido una consulta Sí Me dice que lo lleve que le va a hacer un electro para descartar que no sea algo debido a su problema cardíaco Lo No Ahí volvemos Vamos a sumar de paso mientras la tenemos Ahí está Ahí volviste Estas son las conexiones ¿Qué pasa? Estaban chequeando Le hacen un electro ¿El electro dio bien? El electro dio bien Ok Ahí a ver Si puedo Está perfecto Se te escucha perfecto Vos dale Bien El electro le da bien Nos dicen Obviamente le transmito a la doctora la preocupación mía de que él venía de un sanatorio y que tenía miedo sinceramente que tuviese algo Ok No sabía que Pero él estaba raro Él no tenía ganas de comer Le dolía mucho el pecho Le faltaba la respiración Pero Fabiola ¿No pensaste que tenía COVID? Porque no podía respirar Le dolía el pecho Le costaba O sea Todos los síntomas Está bien No el de la fiebre Pero el resto Todos No se les ocurrió ¿No se les ocurrió que haber estado en Buenos Aires podría haber tenido el COVID? Sí, sí Es que lo que pasa al día siguiente es lo que el desenlace de la historia mía digamos Y al día siguiente durante la noche tiene un poco de temperatura no llega a la temperatura que indican para llamar al 147 y cuando en la mañana temprano llega a 35 Bueno, ya volvemos porque quiero adelantar un poco al momento me toma contacto con la mujer del souvenir Escúchame Fabiola esto es lo que queremos saber concretamente ¿Cuándo se junta con esta mujer que es la que hace el souvenir del baby shower y que ahí empieza el desparramo de la cadena de contagio ¿Cuándo la ve a ella? A Paula la ve antes de su viaje Al regresar del sanatorio a Güemes él solamente estuvo conmigo en mi casa y yo lo quería contar O sea, vos decís que a esta mujer la ve antes de irse a Buenos Aires tu papá cuando viene de Buenos Aires viene con coronavirus a Necochea y de ahí no tuvo más contacto con nadie que con vos con tu marido y con tu hija eso es lo que sostenés ¿Cuándo?